¡Aficios de combate y la viola enorme! Transportando a los guerreros de Invictus Fighters por toda la ruta del país. Aterrao de 5 por 1, y ahora sí señores, primer round. ¡Aficios de combate y la violencia! 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 la historia y seguir en falla oficial en este combate ¡Gracias y compañeros! ¡Fajo de este combate! ¡Excavador por local técnico y por devolución a los 58 segundos del primer round de Salta José ¡Modicam! José excelente pelea de la gente te quiero mandar felicitaciones ¡Muchas gracias! ¡Gracias a huevos! ¡Muchas gracias a todos! ¡Muchas gracias a todos! ¡Muchas gracias a todos! ¡Señoras y señores! ¡Fuerta, fuerte, fuerte! ¡Ese aplauso! ¡Va con semónica!